El chespirito es la punta de lanza de la comisidad mexicana actual y se dice también que ha ejercido una enorme influencia en todos los cómicos de hoy y pues yo estaba pensando mucho en esto y la verdad, la verdad, no sé, yo quiero decirles la verdad, la verdad, la neta, la neta señores esto no es cierto, discúlpenme, pero yo me he hecho solito, yo tengo mi propio estilo no se rían por favor esto es serio, yo tengo mi propio estilo, porque eso sí, no contaban con mi astucia perdón, perdón, se me chispoteó perdón digo, lo dije sin querer queriendo bueno, bueno, ¿qué estoy diciendo? lo cierto es que siempre quise saber que se sentía a ser un personaje tan tierno y tan simpático como es el Chavo del Ocho así es que, basta de bla 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 y síganme los buenos a ver esto oh, y sí, pero es que sí, pero... híjoles ta, 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 ta ¿se puede saber qué hace esa bola ahí? pero se está jugando con su triciclo, ¿verdad, ñoño? míralo, míralo me refiero a la pelota ¿quién fue? sí pregúntame, 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 pregúntame ¿quién dejó la pelota ahí? fui yo tenía que ser el Chavo del Ocho usted me dio un coscorrón, oígame no, oígame, no sentí como que me ahogaron, oígame hubiera preferido que me jodió la cara ya, 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 basta, basta, basta Por tu culpa me caí Y me ensucié todos mis pantalones Se ensució todos sus pantalones Los tres que tiene Pero si yo nada más veo que traí uno Por supuesto que solamente traigo uno puesto, chavito Mira, chavo Más vale que no me vuelva a encontrar esa pelota aquí en mi camino O voy a hacer que te acuerdes De cuando te robaron tu deliciosa torta de jabón Cuando me robaron mi torta de jabón No, por favor Es que eso fue horrible ¡Qué horrible! ¿Sabe a ti qué te pasa? Te noto rarito ¿Usted cree? Lo que pasa es que estoy un poco distraído Estaba pensando en esto ¿Y eso qué es? Es una cartita que me encontré en el patio de atrás Bueno, sabe de chavo Léela, léela ¿Te verás? ¿Se le puedo leer? ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Léela! 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 Es una carta que dice así A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Cállese! ¡No me interrumpa! Dice así ¿Qué cosa te pasa? ¿No me has mandado estudiando las popis? Y ñoño, te las pienso dar ¿Y eso qué será, chavito? No sé Pero yo me despido con un mensaje de optimismo Y les mando todo, todo, todo Lo que me sobra Pues es obvio que el chespirito ha influido absolutamente en todos nosotros Y además es un hecho que nadie, absolutamente nadie lo puede sustituir Y aún Cuando en tiempos pasados el chapulín colorado acostumbraba a tomarse sus pastillas de chiquitolina Siendo que ahora todo el mundo prefiere las de Viagra Es una realidad que tanto el hecho como que él, como el chavo Y todos los personajes de Chespirito Han logrado vencer todas las barreras del tiempo Y siguen y seguirán siendo siempre del gusto de todos nosotros Muchas gracias, Chespirito Por tantas y tantas sonrisas que dibujaste en nuestros rostros Gracias